Fue una larga noche de emociones de un domingo que se volvió lunes y que puso a prueba el corazón de los hinchas de los dos equipos que llenaron el Harrod Stadium de Miami. Al final, Argentina se convirtió en el ganador de la Copa al derrotar 1-0 a Colombia en un partido que se fue a tiempo extra. Colombia le puso el alma, pero no definió cuándo pudo. Argentina sin Lionel Messi desde el comienzo del segundo tiempo cambió la idea de juego, pasó del fútbol a la lucha y así quedó con el título. Después de toda la tensión que hubo en las horas previas al juego, los tumultos, los incidentes, la gente empujando para meterse a la brava a las graderías, el partido resultó siendo más tranquilo de lo previsto, al menos en la primera etapa, pero hubo que atravesar todo tipo de sanciones. La zurda mágica de James Rodríguez comenzó a manejar el partido y a los siete minutos ya hizo parar de las sillas a los de amarillo en el estadio. Lanzó un pelotazo buscando a Santiago Arias, que la bajó al corazón del área. John Córdoba tuvo tiempo para girar, pero no para darle la mejor dirección a la pelota. En el alargue, ya sin James en la cancha y con Juanfer Quintero en su lugar, fue Argentina el que quiso resolver de entrada con un remate de Nico Hernández, en el que Camilo Vargas puso cartas para ser la figura del partido y en esas estaba el juego cuando Escaloni cambió su ataque con la entrada de Leandro Párez, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez. Y hubo una sensación más, la esperanza, porque en los últimos minutos del suplementario Colombia comenzó a tomar la pelota. Quintero empezó a jugar y con el Colombia comenzó a acercarse. Ya no había muchas piernas, pero corazón no faltó. Lorenzo le dio los últimos 15 minutos a Miguel Borja, Jorge Carrascal y Mateus Uribez, en lugar de Díaz, John Arias y Lerma. Pero, en un descuido en un balón que perdió Castaño, Argentina tomó un mal parado a Colombia y Lo Celso habilitó a Lautaro Martínez, que venció a Varga y a los 112 se convirtió el goleador de la Copa América con cinco anotaciones. Los últimos cinco minutos fueron de impotencia. De una segunda revisión del bar por una posible falta a Borja y al final una celebración ajena, Colombia dejó el arma, pero no le alcanzó.